Me gusta de punta a punta andar la ciudad Me gusta tener amigos, poder cantar Cantarle a Dios y a los niños verlos jugar Y también para el abuelo quiero cantar Y cuando despunta el alma me gusta ver Aquel paisaje que pinta el amanecer Los pajarillos me cuentan de tu querer Y así vivo enamorado de ti mujer Por eso es que a mí me gusta, me gustas tú Porque me viste hermosos hijos para soñar Porque me das una casa llena de moritas Amiga, mía, mujer, me gustas tú Por eso es que a mí me gusta, me gustas tú Porque tú eres lo que mi madre siempre soñó Tú eres mi libro, mi poesía, tú eres la flor Que en mi jardín volvió a nacer Me gusta de punta a punta andar la ciudad Me gusta tener amigos, poder cantar Cantarle a Dios y a los niños verlos jugar Y también para mi pueblo quiero cantar Y cuando despunta el alma me gusta ver Aquel paisaje que pinta el amanecer Los pajarillos me cuentan de tu querer Y así vivo enamorado de ti mujer Por eso es que a mí me gusta, me gustas tú Porque me viste hermosos hijos para soñar Porque me das una casa llena de amor y paz Amiga, mía, mujer, me gustas tú Por eso es que a mí me gusta, me gustas tú Porque tú eres lo que mi madre siempre soñó Tú eres mi libro, mi poesía, tú eres la flor En mi jardín volvió a nacer Por eso es que a mí me gusta, me gustas tú Porque me viste hermosos hijos para soñar Porque me das una casa llena de amor y paz Amiga, mía, mujer, me gustas tú Esta canción es para ti, madre mía Con mucho amor Tiene los ojos cansados Pero en su mirada perdura el amor En sus manos lleva huellas Que la vida en ella se las esculpió Nunca se queja por nada Siempre está encantada para darme amor Su figura lenta me cuenta que perdió el vigor Aún recuerdo cuando ni perdido en sus brazos Buscaba calor, son los mismos que hoy yo busco Cuando estoy muy solo o siento temor La ternura en ella inspira toda poesía que pueda escribir Ella es luz divina, manantial para mi ser Madre, 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 mira a tu alrededor Madre, tu jardín floreció Rosas, hoy te traigo en mi voz Rosas que nacen del corazón En su andar de cada día Cuenta picarbía sobre mi niñez Aferrándose a la vida Con sabiduría, con amor, con fe Sus palabras son tan claras Sabias y entonadas con seguridad Ella es todavía Reina de mi hogar Cuando mira viejas fotos Que tiene guardadas en algún baúl Llena sus ojos de llanto Recuerdos de un día de su juventud Llorando como entre mis brazos Vieja estás llorando, ya no eres feliz Y no estoy llorando de felicidad Madre, madre, mira a tu alrededor Madre, tu familia creció Rosas, hoy te traigo en mi voz Rosas que nacen del corazón Madre, mira a tu alrededor Madre, tu jardín floreció Rosas, hoy te traigo en mi voz Rosas que nacen del corazón En la end, sea récidio Но la cabeza contenta de ti ¡Gracias! ¿Por qué te extraña que te quiera de este modo? No es nada raro que sin ti no me conforme Tú me enseñaste que el amor lo puede todo Y yo aprendí a ver la vida de ese modo ¿Por qué te extraña que te quiera de este modo? No es nada raro que sin ti no me conforme Me acostumbraste a ser los dos un solo cuerpo Pero olvidaste de enseñarme a estar sin ti Jamás pudiste imaginar que llegaría hasta el final Jamás debiste suponer que era un capricho nada más Jamás debiste consentir que te quisiera más y más Me encuentro tan hielo de ti No puedo ya volverme atrás ¿Por qué te extraña que te quiera de este modo? No es nada raro que sin ti no me conforme Me acostumbraste a ser los dos un solo cuerpo Pero olvidaste de enseñarme a estar sin ti Jamás pudiste imaginar que llegaría hasta el final Jamás debiste suponer que era un capricho nada más Jamás debiste suponer que era un capricho nada más Jamás debiste suponer que te quisiera más y más Me encuentro tan hielo de ti No puedo ya volverme atrás ¿Por qué te extraña que te quiera de este modo? No es nada raro que sin ti no me conforme Me acostumbraste a ser los dos un solo cuerpo Y yo aprendí a ver la vida de ese modo No es nada raro que sin ti no me conforme ¡Gracias por ver! Aunque llegue después, aunque llegue después, nada me importa ya, sé que te puedo amar sin saberlo tú. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivimos en dos mundos diferentes. Tu vida sigue un rumbo que no debo, tan siquiera pretender, interrumpirlo para unirse a mí. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivo resignado, nada puedo hacer. Tu vida la elegiste libremente y no debo aunque quisiera interponerme a tu felicidad. Te quiero con locura y sé que no está bien, te quiero con locura aunque llegue después. Te quiero con locura y sé que no está bien. Te quiero con locura aunque llegue después. Cuando te conocí no pude imaginar, no pude suponer que llegue después. Aunque llegue después, aunque llegue después, nada me importa ya, sé que te puedo amar sin saberlo tú. Te quiero con locura y sé que no está bien, te quiero con locura y sé que no está bien. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivimos en dos mundos diferentes. Tu vida sigue un rumbo que no debo, tan siquiera pretender, interrumpirlo para unirse a mí. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivimos en dos mundos diferentes. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivimos en dos mundos diferentes. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivimos en dos mundos diferentes. Te quiero con locura y sé que no está bien, vivimos en dos mundos diferentes. No quiero verte nunca más en mi camino Me has hecho tanto, tanto daño corazón No fue mi culpa haberte amado hasta el delirio Tú nunca fuiste la mujer de un solo amor De tu belleza yo me había enamorado No me di cuenta que eso no tiene valor Yo sufrí tanto por seguir tras de tus pasos Ahora ya es tarde para continuar amor Ahora ya no tengo más ganas de quererte Ahora ya no tengo más ganas de adorarte Voy a entregar mi corazón a quien me sepa comprender A quien me quiera de verdad Hoy yo me siento desgraciado Pero un nuevo amor vendrá Y mis heridas, mujer, las jurarán No quiero verte nunca más en mi camino Me has hecho tanto, tanto daño corazón No fue mi culpa haberte amado hasta el delirio Tú nunca fuiste la mujer de un solo amor No fue mi culpa haberte amado hasta el delirio Voy a entregar mi corazón a quien me quiera de verdad Hoy yo me siento desgraciado Hoy yo me siento desgraciado Pero un nuevo amor vendrá Y mis heridas, mujer, las jurarán Y mis heridas, mujer, las jurarán Ah, ya no tengo más ganas de quererte Ah, ya no tengo más ganas de adorarte Voy a entregar mi corazón a quien me quiera de verdad Hoy yo me siento desgraciado Pero un nuevo amor vendrá Y mis heridas, mujer, las jurarán Ahora ya no tengo más ganas de quererte Ahora ya no tengo más ganas de adorarte Voy a entregar mi corazón a quien me quiera de verdad Pinta la vida con los colores Que van creando nuevos amores Pinta la vida para sentirte feliz Busca el motivo que va naciendo Entre la historia que va muriendo Pinta la vida con el color del amor Pinta la vida con los colores Que van creando nuevos amores Pinta la vida con los colores Pinta la vida con los colores Para sentirte feliz Busca un motivo de tu inquietud Deja las sueñas de tu juventud Y al mundo entero Y al mundo entero se llenarán De paz, amor y libertad Pinta la vida con los colores Pinta la vida, cambia el color Pon en las calles un corazón Pinta la vida, planta en el mundo una flor Busca un motivo de tu inquietud, deja las huellas de tu juventud Y el mundo entero se llenará de paz, amor y libertad Pinta la vida con los colores que van creando nuevos amores Pinta la vida, planta en el mundo una flor Pinta la vida con el color del amor 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 ¿Por qué? Pregunto yo, dentro de mi alma Te estoy amando y tú por dentro me estás llamando Ahora tengo un nuevo amor Pero yo no soy feliz y te puedo asegurar Que jamás volver a ser, hasta no encontrar tu amor Que era todo para mí Yo te pido una vez más, no debemos ser así Ayer te vi con otro amor Pero tus ojos no me sabían mentir Aún me quieres, no me olvidaste ¿Por qué debemos vivir así? Por un capricho, por un capricho, vivimos hoy Sufriendo tanto, por un capricho, vivimos hoy ¿Por qué? Pregunto yo Que jamás volver a ser, hasta no encontrar tu amor Que era todo para mí Yo te pido una vez más, no debemos ser así Ahora tengo un nuevo amor Pero yo no soy feliz Ni te puedo asegurar Que jamás volver a ser, hasta no encontrar tu amor Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero, me desespero Y pienso en ti Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Que te ame más Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? Que tienen tus besos Quisiera saberlo ¡Alto con abadadadadadadadadadadadadadadadadadado! Si algún día vuelves a mi lado, con todo mi amor te cuidaré. Es que yo jamás había amado, como te amo y te amaré. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu boca y esos cabellos? Concédeme la luz de tu mirada para guiar con ella mi existir. Y así también, el netar de tu boca, para endulzar por siempre mi ansiedad. Mi pensamiento es tuyo, todo tuyo, pues de mí no podría desterrar El anhelo constante de tenerte a mi lado vibrando de pasión. Música Música Concédeme el abrigo de tus brazos junto al calor que fluye de tu ser Y a mi alma regala delirante el perfume divino del amor Mi pensamiento es tuyo, todo tuyo, todo tuyo, pues de mí no podría desterrar El anhelo constante de tenerte a mi lado vibrando de pasión A mi lado vibrando de pasión Música 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 Nada me cuesta tenerte, cierro los ojos, te beso, nada me cuesta tenerte, cierro los ojos, te abrazo, te siento dentro, muy dentro, te siento en mi pensamiento, nada me cuesta tenerte, vives en mí. Te siento amor, con las primeras luces que anuncian la mañana, te quiero con el alba y al sol del mediodía, también vibra mi alma, sintiendo tu presencia, tu amor de mar en calma, en noche con la luna, también te siento amor. Nada me cuesta tenerte, cierro los ojos, te beso, nada me cuesta tenerte, cierro los ojos, te abrazo, te siento dentro, muy dentro, te siento en mi pensamiento, Nada me cuesta tenerte, vives en mí, te siento amor, con las primeras luces que anuncian la mañana, te quiero con el alba y al sol del mediodía, también vibra mi alma, sintiendo tu presencia, como de mar en calma, en noche con la luna. También te siento amor, también te siento amor. Nada me cuesta tenerte, nada me cuesta tenerte, cierro los ojos, te abrazo, te siento dentro, muy dentro, te siento en mi pensamiento, nada me cuesta tenerte, vives en mí. Te siento amor, también te siento amor, con las primeras luces que anuncian la mañana, te quiero con el alba y al sol del mediodía, también vibra mi alma, sintiendo tu presencia, como de mar en calma, en noche con la luna. También te siento amor, también te siento amor, nada me cuesta tenerte, cierro los ojos, te beso, nada me cuesta tenerte, vives en mí.